Música Estamos en espera del gimnasta de Baja California en la prueba de barras paralelas Música Solo un suspiro bastará para escutar Entre tantos torbellinos que en el camino A la humana balanceo no hay hacia parada de manos, no hay bonificación El balanceo incluso está por debajo de la paralela que también es deducido Falta de postura durante la ejecución del elemento Es cuadra de manos no sostenida En parada de manos de segundos El siguiente elemento que es balanceo de manos con su camineta de segundos Tampoco es presentado Y se quita la parte de requerimiento del programa nacional Y la salida de fly sin patada Y elevación a la salida Un ejercicio bastante pobre en ejercicio Por el gimnasta de la asociación de Baja California Vayamos a la prueba de manos libre con salisco Se corta una referta a dos Un logo salto de errores pequeños No hay rechazo suficiente para que el gimnasta presente algún ejercicio durante su ejecución Que te ame Toda de atrás a manos a la posición de espacial Una leve fricción en la pierna de atrás durante la posición del flip Vemos incluso que la punta de adelante está girada hacia adentro En la posición del flip que también tiene un error técnico Cuadra abierta sostenida a dos segundos No es necesario sostener Sin embargo tampoco se penaliza de alguna manera Elevación a mano sostenida a dos segundos Que permite el sostenimiento igualmente de esta parada a manos Mórtala al frente Plantado Y prepara arabesca para su salida Ligera flexión de la pierna de atrás Sin embargo es bastante buena la arabesca Por encima de la horizontal Vemos que dentro de los errores Que podemos apreciar de la primera línea La última línea igualmente Ligeras errores de ejecución Enflexiones de pierna Separaciones Hay atresaje plantado En general el gimnasta presenta una buena rutina De manos libres Y no dudemos verlo quizá peleando alguna presión Que te ame tan fuerte Y no dudemos verlo quizá No dudemos verlo quizá Tenemos en espera ahorita tres gimnastas nos dan luz verde en Cabo de Conazones de Quintana Roo inicia su prueba en el aparato de hongo errores pequeños en la punta de los pies los podemos apreciar como hay desviación en la punta hay bastante amplitud sin embargo no es la que hemos observado en otros gimnastas pasemos a la segunda parte en Cabo de Conazones desde la entrada vemos una patada bastante alta sin embargo no hay elevación nuevamente como en los otros gimnastas que hemos visto donde la cadera se le da incluso por arriba del codo los elementos bastante limpios no tiene deducciones mayores sin embargo la amplitud si es menor en este gimnasta que en otros que hemos observado en esta competencia manos libres asociación de Jalisco resorte a una resorte a dos igual error pequeño durante el aterrizaje del segundo resorte el primero lo presenten bastante bien en línea incluso salto con medio giro podemos observar en estos dos gimnastas que han pasado de la asociación de Jalisco que de todos los que hemos podido transmitir en la prueba de piso estos dos gimnastas no presentan lo que les había comentado de la flexión de rodillas durante una rodada atrás hacia la parada de manos cosa que es muy importante para la ejecución y el criterio de los jueces porque si lo hemos estado viendo en la mayoría de los gimnastas que se han presentado en piso y una asociación como en este caso la asociación de Jalisco presenta justo esa rodada atrás con excelente ejecución sin lugar a dudas será considerado en los jueces para otorgar una mejor calificación para las manos con estiro completo vemos buena postura de este gimnasta la línea incluso que presentan durante las ejecuciones coreográficas preparada la arabesca encima de la horizontal tenemos un trabajo bastante bien aplicado de forma técnica en los gimnastas de Jalisco esta toma nos permite apreciar desviación durante los splits dependerá mucho de la visión del juez porque el juez lo ve casi del lado de ese elemento y sería cuestión de saber si presenció o no la desviación pero seguramente sí llevará algunas direcciones durante la última línea por favor anillos con la asociación de Colima por favor anillos con la asociación de Jalisco por favor anillos con la asociación de Jalisco han sido tantas despedidas que en verdad dedicarte un verso más está de más así que corre como siempre que estoy de atrás lo hace hecho ya y la verdad me da igual lo hace hecho ya seguimos en espera nos da los verdes en la prueba de anillos lo hace hecho ya la asociación de Colima me da igual balanceo inglesa a la posición de escuadra queda flexión durante la elevación de la inglesa llega a la posición de parada de manos que tendrá que presentar dos segundos los anillos no están rotados completamente son deducciones pequeñas cierra las piernas pero no logra sostener dos segundos no hay una segunda bonificación no está penalizado porque no se ve la intención de que él buscara la segunda bonificación una plancha dorsal presentada correctamente hay ligero movimiento de los anillos que también es considerado para una deducción pequeña y locadas vemos la flexión de rodillas la cabeza la jala muy temprano y se ve un pequeño latigazo durante la ejecución de los dislocados lo que también es considerado como tallas técnicas el elemento sin embargo en términos conedales es bastante bien presentado por el gimnasta de la asociación de Colima muy bonita línea del gimnasta de la asociación de Jalisco vimos los dos flicks con las piernas completamente cerradas el aterrizaje plantado la línea abertura antes de ese aterrizaje plantado cosa que no se había visto en todos los gimnasios hay dos o tres gimnasios que si logran hacer el saber todo antes de la preparación de la aterrizaje plantado y que también son consideraciones por parte de los jueces los gimnasios que por lo que vimos en la última línea no estamos transmitiendo anillos no logramos ver las primeras sin embargo durante el calentamiento presentó una de las rutinas más estables en el aparato de piso incluso es uno de los favoritos para ganar manos libres con este gimnasio cerraríamos la competencia de la Olimpiada Nacional 2012 del nivel 6 y daremos paso a la premiación tanto por aparato por equipo y por all around para el día de mañana tendremos la eliminatoria del nivel 8 y 9 la eliminatoria del nivel 8 y 9 del día de mañana mañana nada más se preveniría lo que sería el all around y equipos para dar paso a finales otro día de competencia veamos la participación de este último gimnasta del día de hoy volvemos a ver la rueda de atrás sin ninguna fricción de rodillas la punta de los pies dura ante el split un split bastante bien presentado no vemos flexión alguna incluso vemos la elevación de talones al mantener las piernas apretadas pierde la línea de puntas durante la elevación a manos parada de manos ligeramente arqueada flexión de brazos son todos aquellos son deducciones menores sin embargo claro que afectan para la participación el aterrizaje es plantado una deducción por el movimiento que hace parada de manos con giro completo para la línea que tiene este gimnasta el parada de manos con giro completo podemos observar que las puntas no están realizadas aquí vemos la punta del gimnasta en la arabezca una arabezca alta sin embargo no en sostenimiento completo de dos segundos y dos splits redondilla mortal atrás ha plantado un elemento no muy alto sin embargo sin mayores deducciones el aterrizaje plantado el ejercicio de piso de la asociación de Jalisco bastante bastante limpio con esto veamos por terminada la participación de los gimnastas de nivel 6 durante la olimpiada nacional 2012 en breves minutos estarán dando la premiación tanto all around como equipos y las medallas por aparatos intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía ya no está aunque estás es momento de afrontar la realidad tú me quieres pero yo te amo esa es la verdad tu presencia aquí me está matando